Todo este operativo se desencadenó el día viernes pasado cuando en una zona rural del departamento de Concordia entre las localidades de Nueva Escocia, Puerto de Yerubá y Calabasilla un vecino informaba a la seccional de la jurisdicción, Comisaría de Puerto de Yerubá en este caso de que una avioneta realizaba maniobras en vuelo a muy bajas alturas y que habría arrojado algunos elementos. Bueno, como consecuencia de eso, esta persona se traslada del campo mientras la policía también va al lugar con apoyo de seguridad vial y de otras áreas de la departamental Concordia. Al llegar al lugar, ve un vehículo que le llamó la atención, no obstante eso, le ingresa a su propiedad y ve lo que era desparramado distintas bolsas de color blanca y paquete. Vio que la cosa venía complicada y rápidamente sale para esperar a la policía y se encuentra nuevamente con el vehículo y con el conductor. Cuando esta persona le va a tomar el número de patente, se da la fuga del lugar y a unos 300 metros, dentro del monte de la pesura de la vegetación, sale otra persona que estaba escondida, se sube al vehículo y se dan la fuga. No obstante eso, son detenidos los 500 metros más adelante, donde la policía ya venía para acudir a ese llamado. ¿Qué tipo de mercadería fue la secuestrada? Bueno, en ese primer secuestro fue marihuana, un total de 13 bultos con 432 paquetes, lo que ronda los 400 kilos de marihuana. Bueno, como se hizo tarde en ese procedimiento, quedó personal destacado en la zona y al otro día se inició un rastrillaje contando con más personal, tal es así que en un campo vecino que es de 70 hectáreas, se logró ubicar dentro de unos arbustos varios paquetes, pero eran de cocaína, con la inscripción, el dibujo de la Torre Eiffel y la inscripción París. En estos últimos meses, en lo que va del año 2016, en cuanto a la mercadería secuestrada, refiriéndose a droga, ¿cuánto es lo que aproximadamente tienen un cálculo? Sí, bueno, se ha secuestrado en cuanto a cocaína, hubo procedimientos que no eran normales lo que es para nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.